Hola, muy buenas, soy J. Norte de metanorte.org y en este capítulo personal vengo a hablarte un poco sobre mi carrera dentro de la psicología. Como sabes, yo trabajo como enfermero, pero estoy estudiando una segunda carrera universitaria que es psicología. Actualmente estoy cursando las dos últimas asignaturas obligatorias de teoría y ya entro en las objetivas y en prácticas y en trabajo de 100 de grado, lo cual equivale a, salvando una asignatura, haber superado tres cuartos de la carrera. Así que en el siguiente cuatrimestre que me estoy matriculando, como ya estoy graduado en enfermería, algunas de las asignaturas optativas las estoy cursando de una carrera universitaria que no tiene nada que ver ni con la psicología ni con la enfermería. Ya sabes que a mí me gusta mucho compaginar diversas áreas de la vida y eso lo intento llevar también a mi carrera universitaria. Por lo tanto, dentro de mis optativas estoy cursando un minicurso, por así decirlo, de ADE, Administración y Dirección de Empresas. Es una carrera que yo quería estudiar, pero que me decanté por no estudiar porque realmente, hasta donde sé, el título solamente te sirve como formación, como en otras carreras, pero no es requisito para trabajar de. No obstante, pues sí que necesitas la carrera de enfermería y la carrera de psicólogo para poder ejercer como psicólogo o para poder ejercer como enfermero. Pero como me gustaba mucho la carrera de ADE, decidí intentar estudiarla de alguna manera y la manera de hacerlo era incorporándola dentro de mi carrera de psicología como parte de las asignaturas optativas. Así que, tengo aquí listado que voy a cursar tres asignaturas, solamente tres. Introducción a la empresa, Iniciativa Emprendedora e Introducción a la Información Financiera de la Empresa. Vale. Como sabes, yo igualmente ya estoy dirigiendo negocios, empresas, emprendimiento o como lo quieras llamar. La cuestión es que yo ya estoy emprendiendo y llevo emprendiendo más de medio año. Claro, eso implica que yo ya trato con un grupo humano de gente, ya trato con gente a la que coordino, gente a la que pago, gente que hace cosas, entre comillas para mí, pero igualmente quería estudiar esto, así que quiero hacerlo. Y tú dirás, bueno, pero ¿exactamente para qué? Por el mismo motivo por el que estudio psicología. Yo no estudio psicología necesariamente para trabajar de psicólogo. Sin embargo, estudio psicología porque me apasiona y porque me gusta y porque de algún modo a día de hoy, hasta dentro de uno o dos años, me sigue gustando acumular cosas con algún tipo de reconocimiento oficial. Cada vez más, cada vez más, perdón, me estoy alejando de este modelo y estoy empezando a estudiar más y más por mi cuenta y menos en facultades y en programas oficiales y en sitios así, porque me he dado cuenta que es más práctico, sinceramente. Pero como necesitaba la carrera de psicología porque necesita estar titulado para poder ejercer y porque quería el reconocimiento oficial de psicólogo. De hecho, sabes, si veis mis vídeos anteriores, que desde el principio uno de los motivos mayoritarios o principales por los cuales me metí en psicología fue, en la carrera quiero decir, fue porque uno, quería el reconocimiento oficial y dos, porque me apasionaba. Así que nada, simplemente quería decirte con este vídeo que estoy cursando asignaturas de administración y dirección de empresas, además de asignaturas de psicología, y que me queda muy poco para terminar y que estoy muy emocionado. Igual es un error, igual las asignaturas de ADE son la cosa más aburrida del mundo, no me extrañaría, pero también me he enfrentado ya a asignaturas bastante aburridas dentro de la psicología, pero como las consideraba un paso para conseguir finalizar mi carrera, sinceramente hasta me gustaron. Es un poco como te lo quieras tomar y la filosofía que tengas. Eso es todo, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo. Un saludo. Hola, muy buenas, yo soy J. Norte de metanorte.org, ya lo sabes, y en este capítulo personal vengo a hablarte sobre mis estudios. Ya sabes, o a lo mejor sabes, que yo soy enfermero y trabajo actualmente como enfermero, pero quizá también sepas que, aparte de mi carrera universitaria que ejerzo, estoy estudiando una segunda carrera universitaria que es psicología, de la cual tengo superados más de la mitad, creo que llevo casi tres cuartos de la carrera superada, pero bueno, de hecho son tres cuartos menos seis créditos o algo así.